Con este efusivo recibimiento, los diputados en la Asamblea Nacional le dieron una calurosa bienvenida al cantautor, compositor y autor radial nicaragüense de gran trayectoria. Que inspira entre el canto y la sátira, los principios y valores que forjan nuestro orgullo pinolero. El Poder Legislativo organizó esta sesión especial de condecoración con la Orden General José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto en grado de Gran Cruz. Multiplicación de emociones que nos ha hecho sentir, esa multiplicidad de sentimientos que nos ha hecho sentir. Su triunfo en la radiodifusión lo ha hecho merecedor de incontables premios, pero el que recibió es muy especial. Sus amigos, artistas y familiares, así como Nicaragua entera, ve una imaginación sin límite en Don Otto. Súper merecido, es un hombre que es valiosísimo, es un orgullo nacional. Es un tributo a uno de los personajes más destacados de nuestro país. No me cabe en el pecho de alegría, de agradecimiento, de tener un padre como el que tengo. Diecisiete nietos, nueve bisnietos. Hoy cumpleaños la primera bisnieta de mi papá. Sus cuentos, sus coplas, sus programas de lencho catarrán, sus excentricidades y ocurrencias, se han robado el corazón de todo este pueblo. Pero al pegar el arrendón, el animal hacía ¡Wiii! ¡Wiii! Pero era el cuero, amigos, no el perico. Porque ustedes deben de saber que lo que chilla en el perico es el cuero, no el pico. ¡Auténtico! ¿Cómo dijera Niceto Prieto después de este merecido homenaje? Que hay que romperla ahora, loco. Vamos a ir a la cantina de Juan Culón, ahí es donde la rompemos. ¿Quiere decir que va a ser tipo fiestas patronales? Claro, que con octava y todo. Señor, ¿cómo dijera la Lupita? Ay, Aniceto, yo estoy bien orgullosa de vos, porque dicen que te dieron un premio. ¡Apate de loca! No, ojalá no te vayas a andar de bandido allí con toda la mujer. No, niña, yo solo soy para vos, mamita. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8. Óscar Morales.